Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Agradezco la presencia del personal de la Municipalidad, de los compañeros y vengo a dar cumplimiento en este sencillo acto, a poner en posición puesta del nuevo jefe de la estación, de la Policía Mundial, de su comisario Guillermo Soto. En reemplazo, en realidad, del anterior jefe que era huyedo, pero que en este caso estaba cumpliendo esa función en forma provisoria, dispuesta por el Ministerio, su comisario Gustavo Iruta. No tengo mucho para decir, simplemente agradecer, agradecer a Iruta y a través mío de parte de la superintendencia por haber cumplido con su labor en forma responsable y haber tomado la dependencia, así ¿no?, en forma provisoria, sin la designación. De todas maneras, la dependencia trabaja en estas jefaturas comunales, en estas policías comunales, en el jefe comunal que Marcelo Condoleo, que en este momento se encuentra en la provincia de Salud, pero está siempre apoyando los jefes. En el caso de Soto, bueno, le agradezco también haber aceptado a Ricardo, por supuesto, por el municipio, lo conozco, sé de su capacidad también, espero que el personal apoye su labor, con la responsabilidad que lo han hecho hasta ahora, porque la verdad que Maicú es una comisaría que está bien, que tiene una muy buena prevención, que tiene un apoyo muy grande de parte de la gente de la municipalidad, en cuanto requiere televisión de combustible, móviles, en todo, cosa que en los últimos años se ha venido presentando en realidad, es lo que está ocurriendo en casi todos los municipios, gracias a Dios. Es una de las comisarías, que en la zona, junto con el resto que conforma la Jefatura Departamental de Dolores, que ha bajado los índices estadísticos y arquitecturales en los últimos años, en el último año, en 2017-2016, en una muy buena proporción. Bueno, agradezco a todos, voy a leer simplemente el acta y vamos a pasar a firmarlo para dejar conformado el protocolo. En la ciudad de Maicú, partido del mismo nombre, a los dos días del mes de marzo del año 2018, siendo las 13 horas, el suscrito jefe departamental de Dolores, comisario inspector de Maricuruna, Juan Carlos, secundado por el titular de la estación comunal Maicú, su comisario Iruta Gustavo, constituido en el despacho, a los fines de llevar a cabo el relevo mediante orden del Ministerio de MPT 1211, ordenado por la superviadad, quedando a cargo el subcomisario Soto Guillermo, quien releva al mencionado funcionario, y quien desempeñará la función como titular a partir del día de la fecha. Funciona para más, se da por finalizado el acto del acto, se ratifica y se firma al pie, por nosotros que somos los que intervengan. Perdón, Saliente. Gustavo, muchas gracias. Guillermo. Guillermo, la mejor de la suerte. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por haber estado presente. Bueno, yo próximamente cumplo 18 años en policía, así que para mí, obviamente, más allá de la doble responsabilidad que amerita la función como titular de la comunal Maicú, bueno, como ya lo he expresado tanto al intendente como a todo el personal del municipio, bueno, vamos a poner nuestra mayor responsabilidad, y bueno, obviamente hay mucha gente de Maipú que me conoce, soy de acá, hace un año volví a trabajar, estuve trabajando en distintos destinos, el más próximo fue en General Guido, y bueno, desde ya muchísimas gracias por estar presente, y bueno, espero que toda la comunidad acompañe a la prevención, como siempre decimos, la seguridad nos atañe a todos. Para mí, vuelvo a reiterar, es una doble responsabilidad, verdad, inclusive yo tengo mi familia acá, soy nativo de Maipú, tengo ese doble mérito, como quien dice, ¿no?, para brindar la seguridad a mi ciudad, a mi pueblo, la verdad, muy agradecido con el municipio de Maipú, quien confía en mí, para esta tan honorable función, ¿verdad? Sí, en un primer momento, igualmente, es como todo, uno va reflexionando, y bueno, uno ya sabe que en estas carreras de oficiales, llega un momento en que llega la jerarquía, yo ascendí a partir del 1 de enero de este año, así que eso hizo de que, bueno, mi función pudiera, o sea, mi jerarquía pudiera poder cubrir la función de jefe de la comisaría. Y obviamente yo estoy, o sea, camino la calle acá en Maipú, tengo muchos amigos, y bueno, para mí, más allá de, en cierta manera, facilitarme ciertos conocimientos en cuanto a la prevención y todo, porque soy de acá, vuelvo a reiterar, ¿no?, siempre necesitamos de la colaboración de toda la ciudad, de todo el pueblo, de, este, porque es necesario, este, para que la seguridad de Maipú continúe como está hasta el momento, como dijo hoy el jefe, hemos tenido algunos hechos, este... Aislados. Claro, aislados, pero bueno, este, fue por el cúmulo de gente que, que se aproximó, ¿no?, por los, por los corzos que, que pasaron. Nosotros estamos preparados, hubo, este, un refuerzo en cuanto a la seguridad, este, pero bueno, como siempre esto puede suceder, y si, por eso también es que vuelvo a hacer hincapié, necesitamos de la colaboración, este, de, de toda la comunidad. Esa colaboración que por ahí la gente no entiende de qué manera, pero, o una persona que no resulte conocida en el barrio, sospechosa entre comillas, llamar acá a la comisaría que ustedes van a ir. Seguramente, no es necesario dar los nombres, a veces nosotros por ahí consultamos, bueno, dónde, o la dirección, o más, o sea, no es obligación dar el nombre, ¿no?, este, pero, obviamente, llamar al 101, a veces cuando llamamos por el celular o al fijo al 101, va a salir 911, que es emergencias Mar del Plata, en emergencias sí le piden los datos, y tienen que especificar, obviamente, que son de la localidad de Maipú, provincia de Buenos Aires, ¿no?, este, pero bueno, como dije anteriormente, muy contento, la verdad que para mí, este, yo me siento muy orgulloso, mi familia también, ¿no?, yo soy un hijo de Maipú. Tu padre también pasó por la fuerza. Claro, mi papá fue del servicio penitenciario, trabajó en la localidad de Mar del Plata, pero, obviamente, mi familia mayoritariamente son policías, cumplen función en otras localidades, pero somos una familia que estamos muy inmersas en cuanto a seguridad o a la policía de la provincia de Buenos Aires. Este, el comisario Condoleo, Marcelo, está usufructuando licencia, porque él, bueno, tuvo un accidente, yo supongo que en unos días más, o un mes más, ya se va a hacer cargo. Igualmente, nosotros tenemos, trabajamos mancomunados con él, aparte de la licencia, eso no impide su función. Y, bueno, tenemos una excelente relación, él está muy comprometido con la seguridad, y, obviamente, tenemos todo el apoyo, tanto sea del municipio, como las distintas entidades de acá de Maipú. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, y, bueno, les vuelvo a reiterar mi agradecimiento por estar presente en este acontecimiento tan importante para mí. La verdad que me voy muy contento, especialmente porque encontré gente, muy buena gente, tanto mis compañeros, gente de laburo, de trabajo, con el mismo pensamiento que trae uno, la gente de pueblo, y también con los integrantes de la sociedad. Me recibieron muy bien. Así que, bueno, contento de haber cumplido una función importante, tanto en mi carrera como para Maipú. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Uno trabajó al 100% para que las cosas salieran lo mejor posible, siempre aportando el granito de arena, que es la seguridad, cosas que hoy son tan importantes e indispensables para nuestros pueblos. Porque ya lo he dicho en otras ediciones, que yo vengo al Castel, y son más o menos lo mismo. Así que, bueno, contento de haber cumplido esta función. Una etapa nueva. Comenzaremos ahora después de estos seis meses acá. Lindos meses, lindos de trabajo. De un trabajo mancomunado con los chicos, con los muchachos de acá, de Maipú. Que con el tiempo van a ir adquiriendo mucha experiencia y van a ser seguramente mejores profesionales que lo que hasta ahora han logrado. Así que, contento, contento por ellos, por la respuesta, porque trabajaron con mucho compromiso para la gestión. Así que, aprovechar la oportunidad para agradecerles a todo el personal policial de la comisaría y de la estación, por haber confiado en su titular y por el esfuerzo diario que hicieron, y más en el último tiempo, acá en Maipú. Ir a la departamental es esperar algún... para que en algún momento pueda surgir algo. Pero mi idea es seguir trabajando. Así que, veremos qué nos depara el futuro. Uno se prepara para lograr estas cosas, para estar a cargo de las dependencias, porque uno lo siente, siente la institución, y estoy feliz de estar dentro de la misma. Así que, seguir preparándome, todo es experiencia. Y, bueno, esperar cumplir de la misma manera que lo hice acá en otro lugar. Dentro de la departamental o dentro de la superintendencia nuestra, algún lugar nos puede tocar. Así que, bueno, esperar un tiempo provincial y ver qué nos depara el futuro. Sí, sí, uno se acerca un poco a la familia en estos últimos meses. Sí, está lejos. Ha estado lejos, invierte mucho tiempo. Así uno, por ahí, diga, me voy a mi casa aunque sea para ver un rato a los hijos, a la familia, a nuestras esposas. Uno está pendiente del trabajo, pendiente del teléfono. Así que sí, sería importante, por ahí, volver a mis pagos, por lo menos, para recuperar un poquito de eso que fuimos perdiendo durante estos tiempos. ¡Gracias! 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 Y a la vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. ¡Gracias! 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 Y la gente, lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía... Es cómodo, muy... A mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada. Y bueno, próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el pozo... Seguramente les va a estar pasando la cruz. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.